Así que dale, dale a la cura No tendrás miedo, agarra su cintura Ella está aquí, tiene algo que decir Entrale allá, ella dirá que sí Así que dale a la cura Ella quiere impresionarme, algo borracho me mira mal Ella quiere desafiarme, pero yo la voy a tomar Tengo listo ya lo tuyo, bien calladí sin volar Que la noche te narra, pero corta para jugar Es la más Barcelona de este lugar Así que dale, dale a la cura No tendrás miedo, agarra su cintura Ella está aquí, tiene algo que decir Entrale allá, ella dirá que sí Así que dale a la cura También respectiva, la vaina y la crua me tienen marcado Todos conmigo me tienen sobranado Ay, 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 ay Eres la vacilona de este lugar Así que dale, dale a la cura No tendrás miedo, agarra su cintura Ella está aquí, tiene algo que decir Entrale allá, ella dirá que sí Así que dale, dale a la cura Agarra bien toda su cintura Así que dale, dale a la cura Agarra bien toda su cintura Agarra bien toda su cintura Que no se escape la cura Agarra bien toda su cintura Agarra bien toda su cintura Es la más vacilona de este lugar Agarra bien toda su cintura Agarra bien toda su cintura Agarra bien toda su cintura Así que dale, dale a la hora No te despego, agarra su cintura Ella está aquí, tiene algo que decir Entra allá, ella dirá que sí Así que dale a la hora, al reviento de su cintura Así que dale a la hora, al reviento de su cintura Así que dale a la hora, al reviento de su cintura Así que dale a la hora, al reviento de su cintura